¿Cómo va a llevar la presentación a Victoria Camacho? En los datos biográficos míos nos ha preparado algo especial. Después ya pasaremos a hacer unos juegos con los niños porque son los verdaderamente importantes y los que le van a dar al acto de hoy un poco la alegría y para lo que entiendo que debe ser el cuento. Yo creo que lo vamos a pasar bien, que nos vamos a divertir sobre todo ellos. También las fechas que estamos y demás, quería que los niños se fueran con un pequeño detalle. Entonces habrá unos caramelillos al final, unos globos, pues para el fin de fiesta. También tengo que decir que habrá música en directo porque nos van a amenizar con unas piezas de guitarra y violín, pues un poco lo que son todos los actos que hemos preparado. ¿De qué habla este reino de Petonia? Bueno, como ya he dicho en otras entrevistas, es una aventura fantástica. El reino de Petonia es un reino que tiene una peculiaridad y es una flor muy bonita, la más bonita del reino, pero se abre solo, deja ver todos sus pétalos abiertos una vez al año durante un día. Cuando acaba el día se cierran. Entonces, pues bueno, los habitantes del reino quieren que por lo menos una de estas flores pueda ser contemplada eternamente. Entonces, para cumplir esta misión se presenta voluntaria la protagonista, que es Nin, que es una niña, una niña con las capacidades de cualquier protagonista masculino o niño en este caso, pero es ella la que tiene la fuerza, la inteligencia para pasar toda clase de aventuras y de pruebas que le van surgiendo para intentar conseguir el objetivo. Sí, bueno, este cuento originalmente lo escribí para mi hija sin intención de publicarlo cuando iba a cumplir cinco años. Entonces, la edad adecuada quizás sean entre los seis y los ocho años de edad. Pero bueno, yo siempre digo que los cuentos son para de cero a noventa y nueve años y nada, para todos los que les gusten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!